¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Motos y Tecnología. El día de hoy me encuentro en mi casa. En mi casa que es la agencia Indian aquí de la carretera nacional. Y el día de hoy se va a llevar a cabo la presentación de la nueva línea Scout que trae Indian. Entonces, ¿cómo va a estar el evento? Pues aquí ya se están preparando los camaradas. Todos aquí ya listos para la presentación. Y aquí están escondidas estas bellezas. Aquí hay una moto que tengo entendido que van a entregar ahorita. Aquí es donde yo recogí la mía también. Por eso les digo, esta es mi casa. Y bueno, pues ya se está generando aquí el ambiente en la agencia. Entonces, bueno, pues el día de hoy se va a llevar a cabo esta presentación. Y la... O sea, creo que tengo entendido que ahorita aquí en la agencia tienen la 101 y la Scout Bober. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está otra. Están tapaditas. Todavía... Todavía secreto de estado. Entonces, acompáñenme a ver el video y vamos a ver la presentación de estas unidades. Bueno, Manuel. Yeah. Y mientras el nuevo Scout features class-leading tecnología y unrivaled performance, key design elements were made, drawing a clear line from where we've been to where we've been. ¡Aquí me quedas un lienzo y mi moto en pincel que pinta mi libertad! El rugido del motor es la melodía que acompaña mis sueños de libertad. Al final del camino no solo llegué, sino también al nuevo entendimiento de mí mismo. La carretera es un lienzo y mi moto en pincel que pinta mi libertad. El rugido del motor es la melodía que acompaña mis sueños de libertad. Al final del camino no solo llegué, sino también al nuevo entendimiento de mí mismo. De mí mismo. Y bueno, amigos, pues ahora sí, aquí ya estamos en la presentación. Ya están aquí las fotos. Más o menos para que se vayan dando una idea. Estos son los precios con los que van a llegar. La 101 Scout en 3.14.900. La Scout Bober desde 2.44.900. La Scout Classic desde 2.64.900. La Sport Scout en 2.54.900. Y la Super Scout en 3.04.900. Básicamente las dos de la más alta van a ser la 101 y la Super Scout. Pero pues aquí tenemos la 101. Vean nada más. Qué chulada de moto. Esta, bueno, pues como vemos ya trae el nuevo motor 1250 de India. Y lo que me gusta mucho de esta moto es que trae el nombre. Y así trae muchos history eggs por todos lados de la moto. Esto, aquí viene el número 101. Las tapas del motor en color rojo con sus detalles. Este, el logo aquí de 1250. La pintura, quiero que vean la pintura. Es un trabajo artesanal excelente. Aquí con el logo de Indian. Y pues igual tenemos doble freno de disco delantero marca Brembo. Y en la parte de atrás pues un solo disco. Aquí lo que se diferencia de los Scouts anteriores es que ahora el escape es de 2 a 1. Antes venían los dos escapes y aquí venían dos salidas. Y ahora vienen 2 a 1. Y esto pues ya nomás va a ser cuestión de que cada quien personalice su moto. Y bueno, más o menos parecido a lo que es la Sport Chief, pues tenemos este fading. Este foco, por ejemplo, que es la luz LED característica de las motos Indian. Este ya lo trae la Sport Chief. El fading es muy muy parecido. Tengo que decir que sí es un poquito más chiquito que el de la Sport Chief. Pero también lo interesante es que esta moto ya viene con el sistema Ride Command. Entonces esto, bueno, pues lo que ya lo hemos visto pues en la Sport Chief. Y entonces pues aquí el Ride Command pues tiene todo lo que son los tipos de tacómetros. Este, para los mapas, la música, la conectividad con el teléfono. Y tiene, esta también tiene tres modos de manejo. Modo lluvia, modo estándar y modo Sport. Aquí la novedad es que esta trae control tracción. Aquí desconectable. Y bueno, pues el brillo de la pantalla aquí se puede ajustar. Y pues la verdad está excelente la moto. Con los espejos así hacia abajo. La moto es una excelente moto. Trae el control crucero. Y pues esta viene siendo lo que es la tope de gama. Tope de gama de la línea Scout. Y pues la verdad está muy bonita. Ya en persona, de verdad, dense el tiempo de venir a ver esta moto. Y este, se la recomiendo totalmente. Esta viene siendo la Scout. La Scout, esta es la más básica. De 244-900. Es la Scout Bober. Nos damos cuenta por este fading que tiene aquí adelante. Y bueno, esta también ya trae lo que es el sistema Ride for Man. Viene así muy parecido a lo que es la 101. Y algo que no les mostré del asiento 1 es que ahora el botón de encendido de la moto viene de este lado. Por el lado izquierdo abajo. Viene lo que es el botón de encendido. Y es que allá tienen otra entrega. Es otra moto que también están entregando. Y bueno, pues esta es la Scout Bober. Y si nos pasamos acá de este lado. Pues esta ya viene siendo la Super Scout. Igual, 1250, esta es la versión Limited. Lo chido, lo padre de esta moto es que ya trae los posapiés del acompañante. Y trae estas alforjas aquí en esta parte. Y pues todas, perdón. Todas con el sistema Ride for Man. Aquí el buen estimado Carlos La Bola. Saluda. Y pues esta, la diferencia es que trae llantas con rines. Y bueno, pues igual trae un solo freno de disco delantero. Y en la parte de atrás también trae un solo disco en la parte de atrás. Entonces, pues como lo pueden ver amigos. Son las tres versiones que llegaron de las nuevas Scout. Aquí a Indian Monterrey. Vean nomás. Que chulada motocicleta. La 101 es mi favorita. Esta es la Scout Bober. Y esta, pues la Scout Limited. Entonces amigos, pues no lo duden. Dense la vuelta aquí a la agencia INE. Que está ubicada en la carretera nacional. Para que conozcan estas motocicletas. Bueno amigos, pues vamos a subirnos aquí a la 101. Que es lo que les digo. Es que yo la siento como una mini Sport Chief. La verdad. Está muy, muy padre. Bien cómoda. Y la diferencia, como les decía ahorita. Pues ahora el botón de encendido está aquí de este lado. Le presionamos aquí. La moto reacciona. Ah, fíjate que yo pensaba que el botón tenía trayectoria. Pero no, eso hace click. Es un click. Hace click, ¿verdad? Hace un click normal. Que prende. Prende la pantalla. Y aquí va toda la moto. Y pues nada más se ocupa la llave. Sí. No, pues la verdad está muy bien. Vamos a encenderla. Nomás que a ver si... Está neutral. Y bien tranquilita la moto. O sea, no vibra. No se siente nada. Yo creo que esta para manejarla del diario. Ha de ser una chulada. Y bueno, pues la diferencia de esta con la Sport Chief. Obviamente es el motor que es más grande. Pero pues esta ya trae los mandos adelantados. Si pueden ver acá los pies. Pues ya vienen con los mandos adelantados. Y la verdad eso es una chulada. Y luego también quiero que vean esta diferencia que estoy encontrando contra la Sport Chief. Las revoluciones. Este motor te va a dar un poquito más de revoluciones. Este, porque el otro... Este, ahí ya le piqué mal. Aquí está. Este te va a dar hasta 10.000 revoluciones. El otro motor, el otro motor llega creo que a 5, no. Como a 6, 7.000 revoluciones. Entonces, pues ahí está. Entonces para que vean la posición de manejo. Está bien cómoda. Bien a gusto. Me la quiero llevar. Con ganas. Bueno amigos, pues ahí lo tienen. La presentación de las nuevas Indian Scout 101. Aja, ya se están llevando otra. Mira, ya la están preparando aquí. Para llevársela. Qué chulada. Pues bueno amigos, ahí lo tienen. La presentación de la nueva familia Scout de las motos Indian. Van a venir 5 modelos. La 101 Scout, la Scout Bober, la Scout Classic, la Sport Scout y la Super Scout. Me estoy copiando, me estoy copiando de ahí. Todavía no me las aprendo. Pero bueno, entonces si quieren venir a conocerlas. Pueden venir aquí a la agencia de la Carretera Nacional en la ciudad de Monterrey. Y pues bueno, aquí los van a tener. Pero vengan rápido porque ahorita por ejemplo había 3 Indian 101. Y ya se fueron 2. Ya nada más queda una. Es la que está allá en la cajita aquella que se ve por allá. Pero bueno. Entonces amigos, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Suscríbete ya, únete a la pasión. Motos y tecnología, nuestra gran misión. Jogadame con la familia que se. En este...